Mientras Carlos Vela nos deja con la boca abierta, siendo el goleador más letal en la historia de la MLS y en el que AXA lidera en la apertura 2019 de la Liga MX, el ex goleador de los Rayos y actual jugador de los Portland Timbers, Brian Fernández, tendrá que quedarse con las ganas de trascender en la postemporada debido a que ingresó un programa de abuso de sustancias. Según un comunicado de la Liga Estadounidense, el tanito entró al programa de abuso de sustancias y comportamiento de la salud de la MLS, S.A.B.H., por lo que no estará disponible para participar con el equipo hasta que se haya sometido a una evaluación y esté autorizado por los médicos. Fernández, quien militó con los de Aguascalientes de la apertura 2018 al clausura 2019 y donde anotó 18 goles en Liga y Copa MX, arribó a la escuadra de Oregon el pasado 6 de mayo por 9 millones de dólares y con esperanzas de hacer una gran temporada, llevaba 11 tantos, una asistencia y 1.441 minutos disputados. Esta es la segunda ocasión que está involucrado con drogas, ya que en 2015 dio positivo por consumo de cocaína cuando estaba en Racing Club, por lo que fue suspendido año y medio. Hace un mes su rendimiento bajó debido a problemas estomacales, aunque fue el mismo Brian quien pidió voluntariamente pedir ayuda, tanto que hasta mandó un mensaje para decir que está bien. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Vamos a ver sijamos. Gracias.